Amigos, bienvenidos a un video más, nos encontramos en Bahías de Huatulco, Oaxaca Vamos a dar un tour en las bicicletas asistidas al estilo Guaventure 4x4 En un tour ya conocido como Go Huatulco ¡Comenzamos! Es hora de irnos a divertir al estilo Guaventure 4x4 Un dominguito vamos a dar un tour, un recorrido por todo Bahías de Huatulco ¡Nos vemos en las instalaciones! ¡Chao, chao! Nos encontramos con el famosísimo Diego Alvarado que me va a apoyar, me va a apoyar grabando Desde otra bicicleta, otro ángulo, nos vemos en la ruta ¡Chaco! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! la doble suspensión de la marca YAYA, que va bien equipada, con su casco, sus lentes para protegerse de los objetos extraños, protegerse de los ojos. Vean nada más, de nuestro lado derecho, el Océano Pacífico. ¡Suscríbete al canal! Llegando al mirador, el faro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y llegamos a Playa La Entrega. ¡Suscríbete al canal! 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 I can't wait, a first time, a first date You're so fine, I'm so late You sip wine, I drink straight Don't waste time, to my place I feel my heart erase So catch me if I fall I'm falling fast, sitting here praying that this night's gonna last You got it all on tap, I'm loving your vibe, always have your back We like all the same tracks, listen all night in the shade so black Hemos concluido nuestra ruta Terminamos aquí en el restaurante rústico de Quintabella Aquí en la bahía de Chahue hicimos un recorrido aproximadamente de dos horas Pasando por varios miradores conocidos de bahías de Huatulco Vamos a cenar aquí con la patrona Hi Cuando tengan oportunidad la verdad es que la ruta está muy bonita Conoces mucho de Huatulco Y bueno que mejor que venir a finalizar con una muy buena cena Efectivamente está muy padre, la recomiendo Y muchas felicidades a la empresa Huatulco 4x4 por esta ruta que está muy bonita Y así es amigo, todo inicio tiene un final Quedamos muy contentos, muy satisfechos Agradecemos al señor Alejandro Director de Huatulco 4x4 Por todas las atenciones que nos dio Nos vemos en el próximo video Chau chau ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!